¿Cómo estamos, Fede Rateros? Hoy tengo a un peludo amigo conmigo que me va a ayudar a dar las noticias, ¿verdad, Totoro? Totoro En fin, a lo que damos, bienvenidos a... con Fede Rata soy el ReboGamerD, Marcos Catalán y esto es Rebo3TV bienvenidos al 22º programa creo que vamos ya hace muchísimo que no me pasaba por aquí por fin he sacado un poco de tiempo entre el poco trabajo que tengo y lo muy malo que he estado estos días y allá voy lo siento Totoro, ¿me dejas hacer esto solo? venga, vale, a tomar por ahí lo primero es que hay preguntas desde hace eones lo siento muchísimo y vamos a ello, RedTest la primera pregunta es que si no creo que después de un E3 que todo es siempre tan intenso las noticias de videojuegos se sienten un poco como vacías lo cierto es que no es que se sientan un poco como vacías es que están vacías verano es una época parca en noticias completamente y así nos va hay que sacar noticias de donde no las hay hay que tomar rumores como ciertos y bueno, así está el panorama videojueguil en esta época entonces lo bueno es que ahora llegan bueno, dentro de un par de mesecillos o mes y medio viene el Toko Games Show ahora pronto también la Gamescom, etcétera Nintendo se irá con sus directs poco a poco y demás así que bueno, está todo un poquito escalonado escalonado, pero sí que es verdad que siempre después de la vorágine de un E3 todo te salve a poco bueno ¿crees que Monolith Soft sacará otro juego en Wii U aparte del Xenoblade Chronicles X? no tan ambicioso, etcétera yo creo que sí o sea, ya pasó en Wii que vimos también Disaster, como comentas aquí y yo opino que no sería otro RPG porque no pueden dar para tanto o sea, no hay cabida para dos mejores juegos de una generación ¿me entiendes? o sea, si Xenoblade Chronicles X lo va a ser no puede haber otro mejor juego de la generación entonces harán algo, espero, rollo Disaster incluso no me importaría una segunda parte de un Disaster que no fuera una versión alfa como lo fue el Disaster Day of Crisis en su día con esas pisadas que todas sonaban igual a cartón mojado y nada, siguiendo con Xenoblade Chronicles X ¿qué fecha le pondrías de lanzamiento? 2015 se dijo en el E3 pero yo apostaría, como tú también por la primera mitad de 2015 yo incluso diría marzo de 2015 que es una época donde sí que hemos visto lanzamientos fuertes por parte de Nintendo en alguna otra ocasión Ryzender que hace mucho que no sé de ti, por cierto ¿qué juegos de los mostrados en el E3 te comprarás fijo? ¿cuáles tienes en duda y cuáles seguro que no tocarás ni con un palo? ¿seguros Xenoblade? ¿Bayoneta 2? ¿Smash Bros? ¿Zelda? no lo sé el Capitán Toad no lo sé Splatoon no lo sé Kirby ¿alguno más que haya por ahí? ¿que me deje? y Rude Warriors estoy... quiero convencerme de que le quiero ¿sabes? pero todavía no lo sé me falta algo sé lo que me falta que me falta que nunca he jugado a un juego de este género entonces no sé si me va a gustar no me va a gustar si alguien por favor me quiere decir si el Warriors que hay en Wii U merece la pena porque creo que está por 15 orejos por ahí entonces por favor si alguien me lee que no haya jugado que me diga y que no me acercaré ni con un palo pues lo siento mucho pero a Ubisoft Assassin's Creed Unity y Far Cry 4 no los voy a tocar ni con un palo ni con un puntero láser so... bueno ¿por qué no nos han enseñado el mismo cacho de demo del Star Fox que enseñaron en privado? incluso en el Digital Event la pusieron borrosa cuando salía Miyamoto jugando yo creo que la estrategia de ponerla borrosa esa fue así desde el principio pero que para el día siguiente para el Treehouse se iba a mostrar de hecho estoy convencido de que se iba a mostrar junto con las demos del Project Warp y Ryan Robo no sé qué pasaría no sé por qué no se mostró no sé si es que no causó la expectación que pensaban que iba a causar el enseñar lo borroso o la colada de noticia que se cascaron en el mediista americano que ahora no me acuerdo cuál fue el pelo del tutor por ahí volando no lo sé la cosa es que yo pienso que fue por cosas de expectación y para mostrarlo después supongo continúo ¿cuánto pagarías por... bueno, quiero decir con esto que lo van a mostrar pero lo van a mostrar como a lo bestia ¿no? como un señor Star Fox espero, quiero y deseo bueno, ¿cuánto pagarías por medio maker? 25-30 euros a lo máximo y siempre y cuando tuvieras para poder crear fases acuáticas distintas alturas en las fases como lo de salir volando con la pluma o con el traje Tanuki a zonas de nubes con tuberías y cosas de esas que de momento no he visto que se pueda pero supongo que la versión final habrá algo de eso no lo sé no aventuro a decir nada y por Project World y Project Giant Robo en caso de que vinieran sueltos dudo que pasara de los 6-7 euros si Nintendo si Nintendo aún está discutiendo el futuro de Metroid ¿qué juego está haciendo Retro Studios? pues Metroid pero no hay por qué no confiar en que se puedan sacar dos Metroid de la misma generación ya lo hemos visto en Gamecube hubo dos en Wii U hubo dos en Wii U puede haber dos perfectamente y si no retro pues ojalá estuviera haciendo una IP basada en aventuras bueno ¿qué opinas de que Retro Studios solo haga uno o dos juegos por generación? si los hace como los Prime por mí o como los Donkey Kong chico que quiera hacer uno o dos que haga uno o dos si es que me van a dar más horas que otros juegos de otras marcas que 5 o 6 juntos ¿sabes? o sea que y la capital de Islandia es Reykjavik como todo el mundo sale por supuesto no lo he tenido que mirar en Google y os voy a hablar hoy de algo que quería hablaros desde hace mucho tiempo que es que se están perdiendo en esta generación en la que estamos y en la que acabamos de dejar el gusto por los detalles ya no digo detalles como que al protagonista se le vean las sevillas de cinturón y cosas de esas o que le brillen los ojos o sea no que se le vean las pestañas como ha sido la última imagen que para mí ha supuesto una mofa del The Last of Us remasterizado que es que ahora Ellie tiene pestañas por Dios es uno de los grandes puntos a favor para comprarse este juego todo el mundo lo sabe me refiero a detalles como que cuando eran tiempos de la Super Nintendo incluso aunque con todos los pixelotes o ya más entrando en la época Playstation Sega Saturn y Nintendo 64 había cosas como que los desarrolladores se empeñaran que los personajes parecía que respiraran vale que al final más que respirar parecía un un dummy de estos de hacer las prácticas de la Cruz Roja de RCPI ¿sabes? de la reanimación cardiopulmonar esta RCPI no RCP vale que hacían así más exagerado pero por lo menos lo intentaban los desarrolladores que el muñeco parecía que respirara otra cosa que se está perdiendo muchísimo que solo sirve para que hagan un poco así el tonto mirarse a los lados es cuando tú dejabas el mando sin tocar tú dejabas el mando sin tocar y sobre todo Mario en el Super Mario 64 se tiraba al suelo se ponía a dormir empezaba a soñar con pasta con pasta italiana no con pasta de guita y así cualquier personaje o sea yo había dos cosas que hacía siempre en los juegos que era eso no tocar ningún botón para ver qué hacía el personaje y cada uno hacía una cosa o sea hasta que llegamos a la generación 128 bits ahí empezaron a dejar de hacer cosas ahora en esta hacen tonterías que no vienen al caso o sea pero tonterías chumina mira así para los lados eso es lo más que hacen normalmente siempre hay alguno que se salva obviamente y otra cosa que hago siempre era que hacía siempre y lo sigo haciendo es uno de esos bueno es acercarme a las cornisas para ver la animación que por ejemplo Sonic tiene la animación en esa que hace así que parece que se va a caer lo hago siempre también me encanta es una de esas animaciones que me gusta ver porque son es donde se ve el gusto el detalle ahí está o sea se están perdiendo los juegos con detalles porque me gusta los juegos de Nintendo porque están plagados de esos detalles porque soy fan de la obra de Hideo Kojima porque está plagada de esos detalles también para que me entendáis por ejemplo también se ha perdido muchísimo el hecho de ponerle distintas caras a los enemigos o sea era muy importante en el Golden Eye y en el Perfect Dark fue uno de los grandes avances que se eran cada uno tenía bueno a lo mejor no cada uno pero había muchísimas caras distintas muchísimas caras digitalizadas ahora si es que hasta los juegos de fútbol se repiten las caras señores míos es que no son cositas son cositas que de verdad se van perdiendo claro ahora la mitad de juegos donde aparecerían varias caras que serían shooters y cosas así como la mitad son marines espaciales como si lleva lo espacial o lo que lleve casco pues ya entonces el tema de las caras pues con eso lo solucionan hay casos muy sangrantes como los de Killzone que es que te lo juro que hay dos o tres enemigos el de Last of Us también hay dos o tres enemigos no hay más increíble lo que se repitieron las caras en el Tomb Raider nuevo o sea son cositas ¿no? o sea al final todo suma o resta como lo quiera que vea la música que acompaña a la acción sí o sea no estoy hablando de la típica música tensa cuando el momento es tenso sino la típica música que hace como hace exageradamente también hay que decirlo en el New Super Mario Bros por ejemplo cada vez que pum que le da un salto a la música con los enemigos ¿sabes? lo hace muy bien por ejemplo los chicos de retro en los Donkey Kong eso también se empieza a perder echo de menos a los personajes simplemente graciosos ya le dediqué un Fede Rata entero a los personajes carismáticos a las mascotas de los videojuegos ahora los personajes no son graciosos per se ahora son graciosos chulescos como Nathan Drake y muchísimos otros Armillo por ejemplo ha salido ahora o Armillo no sé cómo se le diría eso es un personaje gracioso per se es caricaturesco es lo bonito que tenían los videojuegos que eran caricaturas todos antes ya por cierto hablando de de los creadores de 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 El Uncharted y demás el propio Ratchet o los propios Jacks y estos también eran ya empezaban a ser este típico personaje chulesco que yo no sé quién le ve la gracia a esos personajes pero ahí están o sea tiene que haber quién se la vea igual que los personajes de los Assassin's Creed y sobre todo sobre todo el del 2 que es es que qué gracioso eres para según qué audiencia ¿entiendes? bueno las texturas de las paredes o sea hay mucha gente que no se ha dado cuenta de esto pero las texturas de las paredes de muchos juegos muchas eran repetidas o sea ver por ejemplo las texturas del Senna de la Nintendo 64 y la del Hércules o incluso Zelda y demás eran texturas simplonas pero había otras texturas enormes grandiosas que es un detalle que muchos conoceréis pero muchos no por ejemplo en el Shadow Man de la Nintendo 64 y otras esas texturas eran radiografías de partes del cuerpo o imágenes de músculos y cosas así son detalles o sea al final todo se reduce a los detalles para hacer de un juego que pase de bueno a grandioso las expresiones faciales al ser caricaturas antes estaban muy muy bien juegos como no puede ser que se me haya olvidado el nombre de los juegos estos de scroll lateral de pistolas de las recreativas que era un personajillo así rubio que hay como 7, 8, 9 incluido el X ah dios como se llamaban esos juegos bueno como se llamaran los personajes los enemigos se ponían así cuando te veían eran cosas que ahora ya no se pueden hacer o sea como todo parece tan humano no pueden ser o sea no todos los humanos son Jim Carrey entonces los desarrolladores de videojuegos se han dado cuenta de ello y no no hacen estas expresiones tan tan marcadas por ejemplo uno de los grandes avances del Zelda Wind Waker fue precisamente ese lo expresivos que eran los personajes lo hará claro que pasa que si haces un personaje realista muy expresivo pues te queda un poco raro vuelvo a poner de ejemplo a Nathan Drake hace unas expresiones muy y es como estoy viendo esto o estoy viendo dos tontos muy tontos es que hay veces que en fin sigamos una cosa que he visto que se ha perdido muchísimo pero muchísimo es claro ahora es tan bonito el escenario y tan bonito todo que no puedes interactuar con ello o sea antes era importantísimo lo de interactuar o sea tú entrabas a cualquier juego hubo una época en el ordenador y en los videojuegos de consola cualquier juego de tiros que lo primero que entrabas y hacías o sea entrabas al baño y lo primero que hacías era probar a tirar de la cadena probar a abrir el grifo del baño probar a abrir el grifo de la ducha probar a tal o sea esas interacciones disparar a todas las botellas esas interacciones se están perdiendo un ejemplo de nula interacción con el personaje vuelve a ser de Last of Us y es que me gusta mucho darle palos a Naughty Dog aunque con el Last of Us al final me lo pasé bien pero es que es verdad o sea es que no entiendo como se está perdiendo pero ya no solo con ese o sea con cualquier juego no interactúas con la con la hierba bueno si más allá o sea hay algunos que si en los Crysis y alguno de estos y interactúas por ejemplo con la hierba cortas cualquier cosa que se te ponga por delante pero antes era muy muy importante lo de interactuar con partes del escenario ahora vuelven a ser decorados claro que pasa no se pueden tocar o sea si no no podrían tener ese nivel de detalle no al final lo he comido por lo he servido cada uno verá lo que prefiere bueno voy a mi análisis rápidamente os traigo dos juegos para analizar que te parecen todos los monstruos perfecto los dos son juegos de los pocos juegos que considero realmente juegos rítmicos yo por ejemplo el Guitar Hero lo considero un cuté continuo no lo consideraría nunca un juego rítmico estos dos si lo son son tan rítmicos como frustrantes sobre todo este tiene una zona que es una zona de que ir a contra ritmo que es que me costó pasarme la sudor y lágrimas este es bastante más fácil la verdad estos son juegos de ritmo de tener ritmo realmente estos y no los de pulsar botoncitos cuando toca son juegos de ritmo que aquí también pulsar botoncitos cuando toca pero con ritmo no con rapidez y con chumilas de esas con ritmo son impresionantes los dos si os gusta un poco la música y cositas de este estilo yo os los recomiendo muy 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 mucho quizás os recomiendo más el de la nintendo DS estoy deseando que se saquen uno nuevo de la manga para la 3DS o para la Wii U que daría muchísimo juego con el pantando que tenemos aquí y ahora vamos a dar 10 de oro y 10 de madera el 10 de oro para la posible localización con el tiempo del Yukai Watch el fenómeno que está arrasando ahora mismo en Japón y el 10 de madera para compartido porque no sé quién tendrá la culpa entre Lighty Math Studios Lighty Math Studios y Nanko Bandai Bandai Nanko como se quieran hacer llamar ahora por el retraso del genial parece ser simulador de coches Project Cars eso no se hace y menos en un mercado donde no hay juego de coches y nos lanzaríamos como llenas a por él si oyes yo no tengo la culpa de que los otros quieran competir con Gran Turismo Forza Need for Speed etcétera yo no sé quién para decirles a esta gente dónde tienen que sacar su simulador antes o a la vez o después y eso es todo nos despedimos ya mi coleguilla Totoro y yo y hasta la semana que viene Federateros chao 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 me hago toma yo ya